Nuestra apuesta informativa para el día de hoy apunta al seguimiento de las investigaciones que se hacen en torno a las muertes que se han suscitado en los disturbios que han envuelto al país en los últimos días. Vamos a tratar de ver cuál es el estatus de cada uno de los casos y cuáles son las nuevas revelaciones que en torno a el desarrollo de estas investigaciones se están dando. Por otra parte, los sectores opositores convocaron para hoy a la marcha llamada de la tercera edad, la cual ha sido modificada y han dicho que otros sectores de la población también estarán respaldando a los pensionados y jubilados que asistan a esta marcha. Por su parte, el oficialismo sigue la promoción de la Asamblea Nacional Constituyente que ha promovido el presidente de la República, Nicolás Maduro. Hay una serie de foros, de actividades, debates en todo el país, lo cual seguiremos nosotros con nuestra fuerza reporteril para llevárselos a ustedes en nuestra edición de mañana. Y por el lado de la economía, veremos la evolución de la cesta petrolera venezolana, la cual se mueve en un escenario un poco de incertidumbre debido al aumento de la producción global, lo cual deriva en una caída de los precios según ha previsto la OPE. Toda la información en tiempo real la podrán seguir a través de nuestras plataformas digitales y cuando la noticia así lo amerite, estaremos con ustedes aquí por TLT. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!